Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta en zona céntrica del municipio de Monteríbano fueron capturadas al parecer cuando pretendían cometer un atraco a mano armada en ese municipio del departamento de Córdoba. Gracias y resaltando a la información de la ciudadanía donde manifiestan unas personas sospechosas en una moto la policía inmediatamente se dirige al lugar basados en esta información bajan a las personas, los paran, bajan a las personas de la moto los requisan y encuentran a una de estas personas un arma de fuego se procede inmediatamente a verificar, no tiene ningún permiso para el porte se capturan a estas dos personas, además se incauta la moto se tenía conocimiento que habían pretensiones de cometer un hurto en ese momento gracias a esta información y a este procedimiento se logró frustrar un hurto y de repente un lamentable desenlace es importante resaltar el apoyo de la comunidad una comunidad unidad nos fortalece cuando nos comunican a nosotros la unión hace la fuerza por eso es importante este tipo de hechos para resaltarlos que la comunidad cuente con nosotros, que nos informe y nosotros podemos proceder y hacer este tipo de actividades que neutralizan de manera efectiva el delito entre tanto, el comandante encargado de la Policía Córdoba Coronel Grijalva, dijo que ya fue creada una red de apoyo con el Gremio Ganadero y la Policía Nacional con el propósito de frenar la remetida delictiva del aviqueato en el Departamento de Córdoba por otra parte, el día de ayer, después de la reunión con mi General Martínez y pues la coordinación con los ganaderos para que no quedara en entredicho o simplemente como comentario y no se formalizara nada inmediatamente a través de WhatsApp se creó un grupo de contacto para dar los primeros pasos para ir formalizando una red de apoyo a través de este grupo de WhatsApp nos conectamos todas, por parte de la Policía todos los comandantes de distrito el comandante de departamento las diferentes especialidades con todos los representantes del Gremio Ganadero lógicamente para esto hay un procedimiento de identificación de la persona que hace parte de este gremio para vincularlo a este grupo así mismo el siguiente paso va a ser crear un árbol telefónico después observar a ver cómo se determina un canal de comunicación por algún medio tecnológico para formalizar de una manera más inmediata esta red de apoyo ganadero en todo el Departamento de Córdoba en coordinación con la Metropolitana de Montería también bajo el principio de que esto es una sola Policía Nacional y el objetivo es consolidarnos y hacerle frente a los delincuentes unidos comunidad, autoridades y Policía Nacional